¿Estás escuchando Mood o que? ¿Mood Remix? No, estoy en Instagram Es un tema, ¿eh? 1600, ¿no era? Sí, ya no los veo, estoy atrás, así que... ...concidente Tu AV tiene confianza Vale, estamos en la altura y en el lugar 3, 2, 1... Agarro sin insultar ... 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 velocidad 23, perfecto, y en la posición clavada muy bien hemos practicado un par más de distracción de tronometro, ¿vale? verdad, de cronometro ahora, ¿vale? vale vale cuando digas ¿qué hacemos? extracción o rapid extracción, eso despliegue, extracción y rapid 3, 2, 1 ya contacto 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 ok mira por mí espera, cabrón no te da tiempo ¿cuánto ha hecho? ¿cuánto ha hecho? 46 muy bien bueno, aún me da tiempo sobre todo la televisión eso es, sobre todo que sea suave y en el punto y que se te vea seguro a la hora de estabilizar el helicóptero y darle a luz verde, ¿vale? bueno, no sé, hay un... precipitado no, 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 ahora eso, eso ludo de no, no, no ¿estás? estoy Venga, 3, 2, 1, ya. Estoy. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Están muertos? Sí. No, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No pido en ti, hombre Ay, 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 ay